La Secretaría de Salud confirmó el caso número 100 de contagios por COVID-19 en Nuevo Laredo, tratándose de una femenina de 44 años de edad. Con esto, la cifra actual en la ciudad fronteriza llega a 100 casos positivos, 51 activos, 36 sospechosos, 36 casos recuperados y 13 defunciones. La Secretaría de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, informó que durante la mañana de este martes, fueron confirmados 25 nuevos casos de COVID y 12 funciones en pacientes con enfermedades crónicas no controladas a nivel estado. Los dos fallecimientos son de una mujer de 70 años de Matamoros y una mujer de 54 años de Ciudad Victoria, que presentaban enfermedades como hipertensión arterial, diabetes, mellitus, obesidad y otros factores que desencadenaron en complicaciones graves. Con ellos, la cifra total y oficial asciende a 1,151 casos positivos y 72 defunciones.